En nuestro encuentro de hoy tendremos la oportunidad de escuchar cinco relatos de fantasmas, entre ellos los que se dan en una casa de velación o sala de velación de la ciudad de Medellín. Sean todos bienvenidos y bienvenidas a un nuevo encuentro de podcast, Para No Dormir. En nuestro primer relato escucharemos la historia de Araceli. Araceli a la edad de 18 años se fue a vivir junto con su familia a una vereda del municipio de la Unión Antioquia. La abuela de Araceli, quien también vivía con ellos, les obligaba prácticamente casi todos los días a estar encerrados y con todo cerrado a las 7 de la noche en punto. Araceli nunca entendió por qué, pero su padre y su madre también le seguían la corriente a su abuela. Por tal motivo, Araceli se veía obligada a estar encerrada en su casa desde muy temprano. Y Araceli, como toda joven llena de energía y fuerza, quería salir y disfrutar, quería conocer más del mundo. Al cabo de haber vivido unos meses en la casa, la abuela de Araceli falleció. Por tal motivo, Araceli se dio cuenta que su padre y su madre no eran tan estrictos como lo era su abuela con el tema de estar a las 7 en punto de la noche encerrados en casa. Exactamente un año después del fallecimiento de la abuela de Araceli, se acercaban las fiestas del pueblo. Por tal motivo, Araceli hizo arreglos con una de sus amigas para escaparse en medio de la noche y poder irse de fiesta. Al llegar eso de las 10 de la noche, como Araceli ya lo había preparado, se escapó por la ventana de atrás, no sin antes asegurarse de que sus padres ya estuvieran profundamente dormidos. Al salir por la ventana, Araceli se encontró con un sembrado grande de maíz, con unos tallos que prácticamente la cubrían. A través del cultivo, Araceli caminó aproximadamente 10 minutos. Los primeros pasos, los dio con mucha cautela, porque no quería que su padre la escuchara desde la casa que estaba muy cercana a ella. Cuando Araceli se acercaba a la carretera, decidió asomarse poco a poco y verificar si su amiga ya había llegado a encontrarla en el lugar que habían acordado. Araceli se asomó y se dio cuenta que su amiga todavía no estaba en el lugar. Por tal motivo, y como era una carretera tan solitaria y estaba tan oscuro, decidió volver a los matorrales o sembradidos de los que había salido. Una vez estando allí, se percató que al otro lado de la calle se acercaba una figura, de vestido blanco, de cabellos más negros que la misma noche, la cual se acercaba lentamente. Una vez al acercarse y estar a todo el frente de Araceli, nos cuenta ella misma que giró esta figura y la volteó a mirar. En ese momento, mientras Araceli se petrificaba, se dio cuenta que la figura de esta mujer, de cabello negro, tenía las cuencas de sus ojos totalmente vacías y oscuras. En ese momento, mientras Araceli temblaba y trataba de asimilar lo que estaba pasando, bajó su mirada mientras esa figura giró y siguió su camino. Araceli, mientras continuaba bajando la mirada, se percató que esta figura no tenía piernas, que esta figura simplemente flotaba en el aire en medio de una aníbula espesa que solamente la cubría ella. A medida que este ser siniestro se alejaba, se comenzaban a escuchar los ladridos de los perros de las fincas vecinas a la casa de Araceli. En ese momento, Araceli logró reaccionar y por el mismo camino se regresó hasta su casa. Recordemos que había atravesado todos los cultivos y maizales que habían detrás de su casa. No lo hizo por el camino principal, ya que en esta dirección se retiró el espectro. Araceli, algo en tiempo después, nos narra que no volvió a salir de su casa, de su finca, a esas horas de la noche, no por lo menos estando sola. En nuestro segundo relato, tendremos la oportunidad de narrarles la historia de Luz. Luz tiene 17 años trabajando en la sala de velación o casa de velación Capillas de San Juan, que está ubicada en el sector de la América, en la ciudad de Medellín. Luz nos cuenta que en 17 años trabajando en este sitio, ha tenido muchas experiencias paranormales. Pero una de las cuales más le llama la atención y más terror le causa, es la que se presenta en los sótanos o parqueaderos de esta sala de velación. Luz nos cuenta que desde el 2010 más o menos, no baja sola a los sótanos o parqueaderos de la sala de velación. Y desde esa última vez que bajó en la empresa, colocaron una regla muy estricta en la que nadie, absolutamente nadie, puede bajar a esta zona solo después de las 10 de la noche. Luz nos cuenta, y todavía se le eriza la piel al hacerlo, que hace mucho tiempo, esa noche, la última noche en que bajó el sótano, llegó una carroza fúnebre con el cuerpo de una mujer. El cuerpo de esta mujer estaba particularmente desfigurado, ya que según lo que supo, la había atropellado una mula en carretera, un camión de estos que tienen casi 18 llantas, y se las pasó todas por encima. Por este motivo estaba totalmente desfigurada. Ese día, Luz iba pasando, mientras bajaban el cuerpo destrozado de la mujer de la carroza fúnebre, y ella se dirigía hacia una de los cafetines. Se dirigía a preparar un poco de café y caldo, como es acostumbrado darle a las personas o dolientes que están en los velorios mientras pasan la noche. Por cuestiones de temas administrativos y papeleos, las personas que trabajan en la carroza que llevaron el cuerpo, y la persona que se encargaba de recibir las carrozas en la noche, se encontraban en la oficina, mientras Luz se encontraba totalmente sola en el sótano. Ya estaba terminando sus labores, cuando escuchó en el sótano, el eco de una mujer quejándose. Luz, extrañada, se dirigió hacia la puerta del cafetín, se asomó, y como era de esperarse, no había absolutamente nada. Luz regresó de nuevo a su mesa de trabajo, y entonces se dio cuenta que al frente de ella se encontraba el cuerpo de la mujer totalmente destrozado, y ella simplemente veía y escuchaba mientras empezaba a temblar y sus piernas empezaban a debilitar. Veía como sus huesos quebrados y heridas abiertas dejaban caer al piso grandes cantidades de sangre. En ese momento, Luz gritó y nos cuenta que fue lo último que recordó. Al despertar, Luz se encontraba en la habitación de un hospital. Luz había sufrido un infarto, pero pese al infarto, no había olvidado la horrible imagen que la trastornó varios días, y solicitó a la empresa no volver a bajar a dicho sótano, ya que no creía resistirlo esta vez. Y nuestra tercera historia no está muy lejos de este lugar, ya que nuestra tercera historia se da exactamente en el mismo sitio. En este caso, tenemos la oportunidad de relatar la historia de Omar, que hace parte del personal de intendencia que trabaja en esta casa funeraria. Omar ingresó a trabajar en esta compañía algunos años después del suceso de Luz. Omar tenía entre sus labores hacer reparaciones en diferentes áreas, pintar, organizar plantas y diferentes tipos de servicios para mantener la propiedad. En una ocasión Omar, por motivos laborales, tuvo que quedarse hasta muy tarde en el trabajo. En esta ocasión tenía que pintar las líneas negras y amarillas reflectivas que van normalmente pintadas en los muros de los parqueaderos para que los conductores puedan notar los muros y columnas. Omar se encontraba adelantando su trabajo lo más que podía, ya que quería irse pronto a casa. En una de esas, las luces del lugar comenzaron a parpadear, mientras el sótano se ponía frío, 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 tanto que a algunos vehículos se les alcanzaba a ver gotas de cómo se empañaban los vidrios por dentro. Al darse la vuelta para intentar seguir trabajando, Omar se dio cuenta de que en una de las esquinas se alcanzaba a denotar una sombra negra que se movía y alrededor de esta, muchas otras sombras empezaron a salir. Omar, al percatarse de esta situación, comenzó a caminar lentamente hacia la salida del lugar y cuando comenzó a caminar, se dio cuenta que estas sombras negras comenzaban a seguirle. Por tal motivo, Omar comenzó a apretar el paso y comenzó a caminar más rápido y se daba cuenta, cuando miraba hacia atrás sobre el hombro, que estas sombras, que estos seres, también caminaban, también se movían, pero en este caso se dirigían hacia él. En ese momento, Omar decidió salir corriendo y a toda la velocidad que pudo, se dirigió hacia la puerta, mientras las sombras lo seguían y Omar sentía que casi lo atrapaban, casi lo atrapaban, mientras las luces parpadeaban y Omar seguía corriendo. Nos cuenta Omar que los 20 metros que habían desde el lugar donde estaba parado hasta la puerta, se le hicieron los 20 metros más eternos de su vida. Y este es otro de los motivos por los cuales no se puede ingresar al sótano después de las 10 de la noche. Y en este punto queremos recordarte que le des like al video que nos ayuda mucho, también que te suscribas si no lo has hecho y recuerda que también puedes escuchar el podcast en Spotify, Amazon Music y Google Podcast. También te recuerdo nuestras redes sociales, nos puedes seguir en Instagram como para.nodormir, en Facebook como podcastparanodormir y ya nos puedes encontrar en TikTok como podcastparanodormir. Y nuestra cuarta historia está ubicada en el barrio San Javier, específicamente cercano a la estación del metro, donde se encuentran algunas de las casas que en otra época solían ser de las personas más pudientes de la ciudad. Por este motivo podemos encontrar en el sector algunas casas grandes con unas presentaciones muy bonitas. En este caso hablaremos de una casa ubicada en el sector. Esta casa está ubicada en un segundo piso. Dicha casa tenía dos balcones, una habitación principal grande y dos habitaciones auxiliares. Para llegar a la segunda habitación tenías que cruzar a través de la primera, la cual tenía uno de los balcones ya mencionados. En esta segunda habitación, al final de la habitación, en la esquina se encontraba un pequeño clóset. Hacemos la descripción del lugar porque es importante para que se ubique dentro del relato. En esta casa vivía Alberto, con su esposa y sus dos hijos pequeños. La habitación de su hijo menor, Joaquín, está ubicada en la habitación del fondo, la que tenía el pequeño clóset. Nos cuenta Alberto que todos los días Joaquín se quejaba de que no podía dormir porque dentro de esta habitación, dentro de este pequeño clóset, se escuchaba como alguien escarbaba y golpeaba las maderas del antiguo clóset como buscando algo. Muchas veces, la mamá de Joaquín y el mismo Alberto tuvieron que ir hasta la habitación y verificar con el niño que no había absolutamente nada raro. Un día, el niño pequeño le dijo a su hermano mayor que lo ayudara y que buscaran qué era lo que sonaba en la habitación. Ese día, su hermano mayor se encargó de buscar algunas de las herramientas de su padre para tratar de buscar algo dentro del clóset que no sabían, pero lo iban a buscar. En esta búsqueda, los niños retiraron una chapa de madera que estaba pegada contra la pared. Esta lámina estaba escondiendo dos pequeñas medallas de metal. Los niños la sacaron y esperaron a que su padre llegara a casa. Una vez el padre llegó a casa, los dos pequeños le mostraron lo que habían encontrado en el clóset. Alberto y su esposa se miraron y no les reprendieron por haber dañado el clóset, pero se sorprendieron mucho de las cosas que habían encontrado. Este suceso sirvió como detonante para una serie de apariciones que empezaron a generarse en su casa. Según Alberto nos cuenta, a partir de ese momento, su casa cambió totalmente. Alberto, pues ya no tenía la misma vida, se veía un lugar tétrico y oscuro, aparte de que era totalmente frío todo el tiempo, especialmente en el espacio que había entre la habitación principal y la entrada a las otras dos habitaciones. Nos cuenta Alberto que inicialmente los niños se despertaban en medio de la noche porque decía que había alguien en la habitación, alguien que los estaba observando. Recordemos que cada uno de los niños tenía su habitación individual. A veces, en medio de la noche, los niños se despertaban gritando y Alberto o la madre tenían que llegar corriendo a consolarlos porque había una persona que se sentaba en el borde de su cama. Y este fue solo el inicio, porque según el hijo de Alberto, el hijo menor, decía que en el pasillo que había entre las dos habitaciones se presentaba una mujer que no los dejaba pasar. Y les mostraba la palma de la mano como si quisiera que le entregaran algo. Primero lo empezó a ver el hijo menor, luego su hijo mayor también, pero su esposa y él en ese momento no habían sido testigos de nada. Hasta que un día, su esposa se dirigió al baño, en medio de la noche, ese día particularmente estaba cayendo un aguacero súper fuerte. Nos cuenta Alberto que lo que vio su esposa fue aterrador, ya que entró al baño a tomar un poco de agua, ya que estaba muy sedienta, y al girar hacia la puerta, en todo el marco que separaba el baño de su habitación, había una mujer parada que le extendía la mano como reclamándole algo. En este caso, la esposa de Alberto tuvo la oportunidad de detallar la imagen, y se dio cuenta que esta mujer tenía colgado de su cuello una cuerda, una cuerda que hacía parecer que se había ahorcado. En ese momento, la mujer gritó y Alberto brincó desde la cama asustado a revisar qué había pasado. Encontró a su mujer, adentro del baño, totalmente paralizada del miedo, pero no vio en ningún momento la figura fantasmal que se le había presentado a ella. Alberto, un poco incrédulo, porque él era el único de la casa que no había tenido ninguna experiencia, ayudó a su esposa a calmarse, y la llevó nuevamente a la cama. Al día siguiente, Alberto se tuvo que ir a trabajar, y los dos pequeños tuvieron que ir a estudiar. Cuenta Alberto, que de repente, a eso de las nueve de la mañana, recibió en su trabajo una llamada. Era su esposa, y le pedía que regresara urgentemente. Cuando Alberto llegó, la encontró en las escalas que daban entrada a la casa. Su esposa lo estaba esperando, y allá afuera todavía lo estaba esperando con la toalla, porque, según nos cuenta, su esposa le comentó que entró muy tranquila a la ducha, comenzó a ducharse, y sintió, y vio que una mano se posaba sobre la cortina de baño. Alberto nos cuenta que esta cortina de baño era totalmente blanca, entonces se podía notar claramente cuando una mano la tocaba. La esposa de Alberto, sabiendo que ella estaba totalmente sola en la casa, se llenó de valor, y abrió la cortina. No podía ver nadie tocando la cortina, porque el baño estaba completamente solo. Se vistió, y se dirigió con la toalla aún en sus hombros, hacia afuera de su habitación, pues quería verificar que no hubiese entrado nadie a la casa. En ese momento, la mujer dirigió su mirada hacia su derecha, donde en el fondo se alcanzaba a ver el marco de la entrada de la puerta, y allí, extrañamente, se veía algo colgando. La mujer, muy asustada, empezó a dirigirse con pasos lentos hacia la cocina. Cuando llegó, se percató que lo que colgaba era la figura de esta mujer, que colgaba de una de las vigas del techo. La mujer, mientras colgaba y se mecía de lado a lado, le extendía la mano a la mujer de Alberto, como reclamando algo que le pertenecía. A partir de ese momento, la esposa de Alberto, nunca volvió a entrar a la propiedad, y tampoco permitió que sus hijos lo hicieran. Alberto y su familia se fueron a vivir unos días con su madre, mientras buscaban otro sitio donde poder vivir. Alberto tuvo que regresar por sus cosas, y mientras empacaba la mudanza, encontró las pequeñas medallas metálicas que habían encontrado sus hijos en el clóset. Cuando Alberto terminó de empacar y ubicó todos los enseres y todas las cosas en el vehículo, se percató que en el bolsillo de su camisa todavía tenían las medallas. Entonces Alberto regresó a la casa y cumplió con la petición de esta mujer. Alberto le entregó las medallas, las dejó ahí donde solía aparecer, en el pasillo entre las dos habitaciones. Alberto se dirigió al vehículo y al arrancar se dio cuenta que en uno de los balcones, el que estaba ubicado en la habitación de su hijo, estaba parada una mujer, la mujer que los aterró tanto. Pero la diferencia es que en este momento no les extendía la mano como reclamando algo que le pertenecía. Y en la quinta y última historia de este encuentro, les narraremos una experiencia que nos hacen llegar desde el eje cafetero. Allí está ubicado uno de los hoteles de Cameron, donde en dicho hotel trabaja la persona quien nos hizo llegar esta historia y nos pide que mantengamos su nombre anónimo pues aún trabaja en el establecimiento. Nos cuenta que en el hotel hace algún tiempo dejaron de utilizar las personas de seguridad radio o teléfono porque en medio de la noche se escuchaba el llanto de un pequeño niño en los radios. Todas las personas de seguridad lo escuchaban al mismo tiempo porque todos los radios estaban conectados. En una ocasión todo el personal de seguridad estaba reunido en la misma sala ya que se harían unos cambios de dotación se cambiarían algunos radiotelefonos y así también recibirían algunos uniforme de dotación. Nos cuenta la persona que nos hace llegar esta historia que en determinado momento todos los radios los viejos y los nuevos que estaban sin configurar se encontraban en una mesa mientras sus jefes les dictaban una charla. En ese momento los radios viejos y los radios nuevos comenzaron a sonar incluso los que todavía no tenían batería instalada porque estaba cargando. Y todos los radios al unísono comenzaron a hacer un sonido y se escuchaba claramente el llanto de un bebé. Pero nadie ninguno de las personas de seguridad que se encontraba en ese salón se podía explicar por qué pasaba eso. En esas uno de los compañeros dijo es el mismo sonido que se escucha en las noches cuando estamos dando el rondín. Y desde esta época prefieren las personas de seguridad de este hotel trabajar con su propio celular y utilizar diferentes plataformas para comunicarse porque si utilizan el radio en medio de la noche están seguros de que escucharán el llanto del bebé. Y actualmente las personas de seguridad utilizan esto como broma para los novatos. Dicen que si aguantan el llanto son capaces de continuar trabajando en el hotel. Y bien amigos así llegamos al final de otro encuentro de podcast para no dormir les agradecemos por llegar hasta el final y descansen en paz. ¡Gracias!